Luego de las palabras de bienvenida de nuestro alcalde que con orgullo está presentando hoy la flamante autopista Juan Tomis está, como lo dijo, una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos 25 años, vamos a escuchar a otro gran protagonista de esta mañana que ha hecho posible la obra del intercambio vial, el trébol de Chiclayo. Aquí está la palabra del presidente regional, Jaume Simón. Hombres y mujeres de la región de Lambayeque, señor presidente de la República, doctor Adán García, señor vicepresidente de la República, Villanquieta y Rojas, señor ministro de Timina, Julio Valdivia, Julio Valdivia Reyes, señor gobernador, señores autoridades, pueblo de Chiclayo. ¿Cuánto nos costó, no? ¿Cuánto nos costó llegar a este día? ¿Cuántas apuestas tuvieron que no venía el presidente, que no venía nadie? La alianza, gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Estamos inaugurando el trébol que significa las orejas, que significa el puente y que significa casi la doble vía hacia Pimentel. Faltan dos kilómetros que por vía nacional lo va a hacer en los próximos meses. Y tendremos pues el desarrollo de Lambayeque, de Chiclayo por este lado. Pero no fue fácil. Primero queríamos demostrar al presidente y decirle que a la voluntad la capacidad vale mucho más que el dinero muchas veces. Bien lo dijo el alcalde sin canos, sin regalías, en este caso con muy poco aporte del gobierno central. Pero sí con la ayuda, con los consejos que tuvimos. Nos endeudamos. Nos endeudamos, hemos cumplido esta deuda y la obra está cumplida con casi seis millones y medio que cuesta esta obra. Y esto, y esto significa comenzar a cumplir lo que alguna vez conversé con el presidente García y que conversé con mucha gente que nos visitaba. La gente viene a Chiclayo porque escucha a Olmos. Entonces vienen los inversionistas que debemos ir a Olmos, pero tienen que venir primero por Chiclayo. Y entonces dijimos, hay que cambiar la ciudad de Chiclayo. Primero en un trabajo en conjunto con el señor alcalde. Porque con el alcalde estamos aliados en este desarrollo del trabajo. En Lambayeque no peleamos, en Lambayeque trabajamos todos juntos. Lo dijo el dirigente del SUTE en este momento. Tenemos coordinación con el gobierno regional, trabajamos con maestros, tenemos que trabajar con obreros, con la gente de Pucalá, con la gente de Maca, con la gente de Pucalá, con todos, con los asentamientos humanos. Y esto es, este es el ejemplo, este es el ejemplo de Lambayeque. Lambayeque le dice al Perú, hay mucho que hacer. Hay muchas posibilidades de desarrollo. Y ahí tienen ustedes. Este es el triunfo de la voluntad. Algunos van a decir, sí, pero faltó terminar. Hay un huequito por ahí que no lo han terminado. Que se piquen, pues. O que se pueden picar un mes. Pero cuando esto concluya totalmente con la luminosidad y con la construcción de casas y viviendas que hemos conversado con el presidente, van a recordar que aquí comenzó realmente el desarrollo de Lambayeque. Pero además, pero además no solamente, no solamente era inaugurar esta obra para algunos inconclusa, para nosotros ser el momento oportuno, sino era decirle al Perú, oiga, aquí en Chiclayo tenemos a partir de mañana el inicio de la PEC. A partir de mañana llegan las 21 economías más fuertes del mundo a Chiclayo. Y no queremos que esas economías y que este evento solamente lo conozcan los lambayecanos. Hemos visto con satisfacción como en Piura, como en Iquitos y como en Cusco y como en Arequipa se desarrolló exitosamente la PEC. Pero lamentablemente, porque todavía vivimos en un país centralizado donde lamentablemente también la prensa está centralizada a pesar de los esfuerzos que pueden hacer, eso solamente lo conocían ellos. Y nosotros dijimos, tenemos que cambiar eso. Y entonces el día de hoy es una marcha para decir que Lambayeque está ante el mundo y decirle bienvenido a las 21 economías más fuertes del mundo y decirle a este Chiclayo y ojalá que Lima, la capital, ojalá que la prensa nacional pueda decir que en Lambayeque hay una gran marcha diciendo bienvenido a los países y a las economías del mundo porque eso va a significar desarrollo para Lambayeque y va a significar desarrollo para el país. Y porque podemos tener diferencias con el gobierno y ciertamente lo sabe el presidente, lo hemos tenido y seguramente lo tendremos en algunos momentos, pero como somos democráticos y somos civilizados, nuestra diferencia la fajamos con el diálogo. Porque así como hemos tenido alguna diferencia, tenemos muchísimas coincidencias y lo sabe el presidente. Pero nosotros no nos agarramos a tropadas, nosotros agarramos el teléfono, discrepamos y seguimos avanzando juntos. Y es una demostración de lo que significa la unidad, hicimos que esta obra que para nosotros es la obra más importante después de 30 o 40 años, dijimos, ¿quién va a ser el padrillo de esta obra? Tiene que ser el presidente de la república. Para que sienta el presidente que aquí se le quiere, que aquí se le avala. Y porque además tenemos una gratitud, tenemos una gratitud. Ustedes saben que este gobierno, con el gobierno anterior, con el expresidente Alejandro Toledo, empezamos solo. En una parte que para nosotros era fundamental. El presidente Alan García apenas supo que había sido electo. Lo primero que dijo es, vamos a culminar juntos hoy. Yo le agradezco al presidente de la república porque está apoyando para que este proyecto, en mayo de 2010, sea inaugurado por el presidente de la república. Pero no solamente esto, y se lo he dicho al presidente ahora que veníamos en trayecto a la Universidad San Martín de Córdoba. Y el hospital a Mercedes que se reclama, el hospital a Mercedes está en el camino correcto y el presidente nos está garantizando que nos dará toda la economía necesaria para que este hospital sea una realidad y él pueda inaugurarlo. Porque sobra el presidente de la república en alianza con el gobierno regional. Esas son las relaciones y son las cosas concretas que el pueblo necesita para saber de qué va avanzando. Y el puerto Eten. La relación y la coordinación con el presidente nos permitió recibir el día viernes un grupo de inversionistas que en los próximos meses nos está dando una iniciativa privada para hacer realidad el puerto Eten para la región Lambayeque. Y ese es el trabajo que tenemos, señor presidente. Esto pues, esto es la democracia. Es cierto, esa es la democracia. Nos juntamos en nuestra diferencia y fortalecemos nuestras coincidencias. Esa es la civilización. Y Lambayeque, hoy día este pueblo Lambayequeano que tan generosamente ha venido, está demostrando al presidente el cariño por la democracia y el cariño por las buenas formas que tienen que tener los políticos para poder avanzar. Y le decimos al Perú Etero de que el Perú es un país viable, que el Perú es un país con riqueza y que el problema de la inflación tenemos que derrotarlo todos. No solamente es un problema de un gobernante, sino es un problema de todos nosotros y tenemos que hacer el esfuerzo para derrotarla. Pero que no tenemos que tenerle miedo de terror a la inflación. Porque si el Perú tiene inflación, hay otros países más desarrollados que tienen el doble o el triple inflación que nosotros. Y tenemos que ser generosos y ayudarnos. Ayudar a los más pobres, que es la tarea nuestra, siendo solidarios. Que es lo que nos interesa. Presidente, yo me siento satisfecho y le agradezco profundamente por haber venido y reitero lo que le dije. No voy a ser de ninguna manera mezquino y le agradezco toda su colaboración para la región Lambayeque. Sin el aporte del gobierno central, no podríamos avanzar. Esperamos seguir recibiendo esa colaboración y decirle al señor alcalde que nunca va a tener de ninguna manera, siempre será ayudada a la ciudad de Chiclayo porque nos corresponde. Es la ciudad de él, la ciudad mía, es la ciudad de todos ustedes. Y todos tenemos la obligación de levantar a Chiclayo para transformarla. ¿Por qué no? Algún día, así como el presidente tiene el sueño en las Olimpiadas, yo tendría el sueño de ser que algún día Chiclayo será la mejor ciudad de Perú encima de Lima. Muchas gracias.